Pero bueno, no pregunte patrona, mala costumbre. Además ya sabe, que quiera hablar ahora, aunque no pregunte ahora, que no quiera hablar... ¿Razones tendrá? Por supuesto. ¿Cuál es? No cargas a ver las. Porque seguro que debe ser algo sucio. ¿Y sabe qué? Tiene razón, mejor que se calle. Y tenga cuidado de no contagiar a los pollitos que todavía son inocentes, ¿sabe? No tenga miedo, que son ellos los que me contagian a mí. ¿A usted? Justamente a usted. A mí me gustan las gentes alegres. Y los pollitos son gentes alegres. Ah, eso bien. Sí. Y porque nunca fue a verlos a la mañana. ¿Por qué no hemos un día a verlos? Salen caminando así, pío, 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 a buscar comida. Están contentos. Se quedan en la cara. ¿Usted también? Yo también, ¿qué? ¿Y si no está contento? Estoy contento. Usted se ríe, nada más. Bueno, sí, sí, me río. Me río cuando algo es gracioso. ¿Cómo era el capuchita roja? Otra vez. Y bueno, no...